Nosotros habíamos quedado la semana pasada en todo lo que eran las generalidades. Si lo recuerdan, que vimos los planos, los ejes, los tipos de huesos, los tipos de articulaciones, la forma, etcétera, etcétera. Las palancas, los tipos de contracción. ¿Cierto? Bueno, dentro de eso, nosotros... En general, el movimiento sobre el cuerpo, nosotros hablábamos de que hay unos actores que están presentes allí. ¿Recuerdan lo que era el concepto de sinergista? ¿Sí lo recuerdan? El concepto de sinergista, el concepto de agonista y el concepto de antagonista. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Sí, profe, que se intercala, Anera. Bueno, cuando nosotros hablamos, esto para ustedes es muy importante. Veamos este ejemplo. Este es el codo. A nivel del codo, ¿qué movimiento se está haciendo? Está haciendo una flexión del codo. Para poder que el codo se flexione, deben de haber un par de músculos que se deben de contraer. En este caso, este músculo que señalo, corresponde a un músculo indicado en la cara anterior del brazo. Entonces, este músculo, junto con otro que no lo alcanzamos a ver en la imagen, corresponde a un sinergista y a un agonista. Entonces, para recordar, el agonista es el responsable de la iniciación del movimiento. En este caso, a la altura del codo, hay un músculo que se llama el braquial. Y hay otro que le ayuda, que se denomina sinergista, a que ese movimiento se haga. Entre los dos, van a hacer el mismo tipo de contracción. Si hacen una isotónica concéntrica el agonista, el sinergista va a hacer lo mismo. Y su opuesto, que sería el antagonista, va a hacer una contracción diferente a la que están haciendo los dos primeros. Entonces, si los dos primeros están haciendo una contracción isotónica concéntrica, el antagonista, ¿qué estaría haciendo? Una isotónica excéntrica. Ahora, cambio el movimiento. Ya estoy aquí, en un movimiento de extensión. Entonces, los roles cambian. ¿Qué significa eso? El antagonista va a hacer la agonista. Entonces, si él estaba haciendo una contracción isotónica excéntrica, pasaría a ser una concéntrica, y el que estaba haciendo la isotónica concéntrica, pasa a ser la excéntrica. Entonces, se cambian los papeles allí. Y ese es un juego de agonista y antagonista. A partir de ese movimiento, el cuerpo humano va a generar unos movimientos. Entonces, ¿qué movimientos tenemos nosotros? Los movimientos van a estar en términos de parejas. Ejemplo, aquí tenemos la flexión de la muñeca y tenemos la extensión de la muñeca. Esta imagen que yo veo acá, ¿desde qué o qué vista es? Si yo me paro aquí, coloco una camarita acá. ¿Esa qué vista es? Es una vista lateral derecha. Entonces, los movimientos de flexión y extensión, en relación con los planos anatómicos, ¿qué plano estoy viendo allí? Recordan términos de planos. Entonces, aquí voy a tratar esta línea. ¿Esta línea correcta? No, es esa y tal. ¿Sagital? ¿Coronal, profe? Ese es el plano coronal, porque el movimiento, la persona lo está haciendo en esta parte. Y esta parte corresponde a qué? A la parte anterior. Y acá atrás sería la parte posterior. Entonces, miren que el movimiento de flexión y extensión de muñeca, en este caso, lo estoy haciendo sobre el plano coronal, porque lo estoy haciendo acá adelante. Pero también lo podría llevar atrás. ¿Listo? Ahora tengo este movimiento a nivel del hombro, que es una flexión y una extensión. Pregunta, ¿está en el mismo plano? Sí. ¿Sí? ¿Qué lado estoy viendo? Estoy viendo el lado derecho. Ahora vamos acá, a la cadera. Tengo flexión y tengo extensión. Cuando hago flexión, ¿qué sucede? La pierna va a ir hacia adelante y arriba. O sea, anterior y superior. Y si hago la extensión, va a ser posterior e inferior. O sea, bueno, va a ser inferior, pero si la lleva bien, puede subir. Ahora, estoy acá, en esta imagen. ¿Qué vista tengo aquí? ¿Qué vista? ¿Desde dónde? ¿O sea, qué parte del cuerpo siguiente? La parte anterior. O sea, que sería una vista frontal. Sin embargo, el cuerpo, ¿hacia dónde se está inclinando? y esa inclinación la estoy haciendo ¿sobre qué plano? Sobre el plano tangital. Entonces, es muy importante que usted tenga claro desde dónde está analizando el movimiento para poder vestir. Porque aquí la persona se inclina hacia un lado y se puede inclinar hacia el otro. Y a esto le vamos a llamar flexión. Como tenemos dos lados, lateral derecha y lateral izquierda. Ahora vamos a nivel del codo. Acá. Si la mano se acerca hacia el hombro o si la mano se aleja del hombro, ¿qué movimiento es? Entonces, cuando la mano se acerca al hombro, flexión, ¿cuándo se aleja? Extensión. En este caso, la imagen que veo allí es de qué plano que he visto. Míralo bien. La persona ¿qué está haciendo? ¿Lo está haciendo de frente o lo está haciendo de lado? Lo está haciendo de lado. ¿Te lo ves? Míralo. Y a nivel del tobillo va a pasar algo. La parte superior del pie, ¿cómo se llama? Bueno, empeine, pero nosotros anatómicamente tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la parte superior del pie? metacárfio. ¿Cómo? La parte superior del pie, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Dorso, dorsiflexión, que se llama dorso. ¿Y cómo se llama la parte inferior del pie? la planta. La planta. Entonces, cuando el dorso del pie se orienta hacia arriba, nosotros le vamos a llamar dorsiflexión. Y cuando la planta del pie va hacia abajo, a eso le vamos a llamar plantiflexión. Dorsiflexión, plantiflexión. Hágalo. Lleve la punta del pie hacia arriba. Hágalo. Y si lleva la punta del pie hacia abajo, se llama dorsiflexión. Ahora, realmente estos movimientos, yo no estoy de acuerdo con ellos, porque queríamos de manejar una misma lógica. si va hacia arriba, sería flexión. Y si va hacia abajo acá, sería extensión. Pero pues, dejémoslo allí. Entremos en conflictos. Vamos a tener otros movimientos. Este, por ejemplo, se llama supinación y este se llama pronación. Entonces, supinación es rotar una articulación que se llama la radio urinal proximal y llevar la palma hacia arriba. Entonces, hay una memotecnia, uno dice supino, pido, prono, doy. Entonces, hacer la supinación es una rotación lateral y hacer la pronación es una rotación medial, porque recuerden que el pulgar yo lo tengo de esta forma, roto lateralmente y roto medialmente. si combino los movimientos yo voy a tener esto que se llama la circunducción, o sea, que son movimientos circulares. Ejemplo, llevo el brazo derecho hacia adelante, llevo hacia adelante el brazo. Ese, ¿qué movimiento es a nivel del hombro? ¿qué movimiento es? ¿cómo? ¿extensión? ¿qué dicen los demás? No. El opuesto, o sea, flexión. La extensión sería atrás. Ahora, si yo alejo el brazo de la línea media, ¿qué movimiento es? Abeducción. Y si yo lo acerco, ahora, haga los cuatro movimientos de manera simultánea. ¿Listo? Eso se llama una circunducción. O sea, que una circunducción es la sumatoria de movimientos de flexión, extensión, abeducción, aducción, rotación lateral y media lateral. Todos se suman y te da ese movimiento. Y eso se da sobre las articulaciones que son esperoideas. ¿Recuerdan lo que son las esperoideas? ¿Sí? Bueno. Acá tenemos otro movimiento que ya lo habíamos hablado ahorita. Tomo como referencia la línea media. Entonces, si me alejo de la línea media en términos de movimiento, esto va a ser una abeducción porque me estoy alejando. Si me acerco a la línea media es un movimiento de aducción. Este movimiento va a estar dado a nivel de la articulación del hombro y en esta parte voy a tener el movimiento de abeducción y aducción y va a estar ejecutado sobre la cadena. ¿Listo? Para ustedes es importante muchachos que tengan claro lo que son los movimientos porque toda su carrera va a estar basada en eso. Usted va a hacer un trabajo de rehabilitación debe entender qué movimiento la persona puede o no puede hacer. Si una persona se recupera usted va a decir alcanzó tantos grados en un movimiento X o Y pero depende de eso. Entonces ahora pasamos al sistema nervioso. Cuando hablamos del sistema nervioso ¿qué se nos ocurre? ¿Qué se nos ocurre chicos? Es lo que está en el cerebro ¿no? Es lo que está en el cerebro ¿qué más podemos decir del sistema nervioso? ¿Qué funciones tiene? ¿Oh? ¿No? Háblen muchas veces con muchachos Dar órdenes a nuestro Dar eso Tiene neuronas ¿Qué más? Regula las actividades corporales ¿Por qué? Es el único ecosistema que utiliza impulsos eléctricos ¿Qué dicen ustedes al otro lado? ¿Qué más pueden aportar allí? Olé ¿Los despertamos? ¿En qué posición están? ¿De cubito prono o de cubito supino? ¿O de cubito lateral derecho y izquierdo? Los perdimos ya Listo Cuando hablamos del ¿Cómo? No pero eso ya lo han dicho que recibe pero se da toda la información Sí Él es el responsable de enviar a través de unos impulsos eléctricos la información que el cuerpo necesita Entiéndase que eso sería como el procesador de un computador Si el procesador no funciona usted puede tener el mejor equipo del mundo la mejor voz la mejor pantalla el mejor teclado el mouse más económico Pero si el procesador no funciona ¡Vaila! Por ejemplo algunos tienen un super teléfono el iPhone 2 el último o no tiene plan de datos más sencillo para tomar fotos y para decir llamadas pero eso pasa acá el sistema nervioso entonces es el responsable de hacer que el cuerpo funcione Entonces vamos a hablar inicialmente de dos sistemas un sistema nervioso central y vamos a tener un sistema nervioso periférico Cuando yo hablo de sistema nervioso central me voy a referir al encéfalo y a la continuación del tallo cerebral que es la médula espinal Y cuando hablo del sistema nervioso periférico estoy hablando de aquellos nervios que salen de la médula espinal y van a ir hacia la periferia Entiéndanse las extremidades y por ahí dicen que de lo que tengamos en nuestra cabeza o sea de la información que tengamos en nuestro sistema nervioso así depende nuestra realidad para ponérselos en otras en otras palabras todo lo que usted cree depende de lo que tenga en la cabeza y eso ya está demostrado científicamente usted cree que va a perder la anatomía que va a pasar la va a perder si usted le mete en la cabeza ha visto que a veces las personas salen a la calle y dicen uy me van a robar y cuando lo roban que dice ay yo lo dije usted no dijo que le iban a robar entonces eso pasa si usted dice anatomía es difícil va a ser difícil voy a perder la anatomía ténganlo por seguro que la voy a perder si va a sacar anatomía en 5 la va a sacar en 5 entonces el sistema nervioso va a tener una unidad estructural una unidad funcional que se llama la neurona ¿Listo? La neurona ¿Me devuelvo? Igual recuerden chicos que esto está quedando grabado usted lo puede ver una dos todas las veces que quiera entonces aquí tenemos la neurona la neurona en la parte interna tiene algo que se llama el núcleo tiene un cuerpo que sería como esta partecita que voy a pintar aquí de rojo tiene un axón vamos a pintarlo aquí amarillo y va a tener unas dendritas que son estas prolongaciones que tengo acá esta es esta es la unidad funcional del sistema nervioso la neurona de lo que pasa allí va a pasar a nivel más ¿se acuerdan lo que vimos nosotros que el cuerpo humano es un sistema organizado estructural entonces arrancamos en una célula luego ¿qué pasa? luego y luego entonces tengo la neurona la neurona la célula voy a un tejido por ejemplo un nervio voy a un tejido nervioso perdón voy luego a un órgano médula espinal encéfalo y luego sistema sistema nervioso entonces el nervio va a tener una capa que lo recubre entonces la capa más externa se llama epinebrio recuerda que esto es como una fibra han visto los cables de red que tienen una cantidad de filamentos adentro de diferentes colores pero todos están envueltos en un solo paquete yo saco un paquetico de eso saco un cablecito y ese cablecito va a tener una envoltura que en este caso sería el perinem saco ese filamento y ese filamento va a tener una capa externa que sería el endoneurio y si voy hacia la parte más profunda ya sería el cablecito como tal el alambrecito el alambrecito correspondería a el axón que sería la prolongación de la neurona resulta que el axón va a tener unas células que lo envuelven en su parte externa este sería el axón y tengo y tengo estas células que se llaman las células de Schwann ¿qué significa esto? que el impulso nervioso que es la corriente que se genera a nivel del sistema nervioso va a ser saltatorio o sea va a llegar aquí y va a pasar acá y por información general un impulso nervioso viaja a una velocidad de 100 metros sobre segundo o sea es supremamente rápido en un segundo recorre 100 metros o sea que si lo pusiéramos a correr con el campeón mundial de los 100 metros bueno de los Juegos Olímpicos como 980 y algo creo el italiano si ponemos a correr un impulso nervioso frente a él ¿cuántos metros de distancia le tenemos que dar? ¿9 metros? ¿cuántos metros más o menos? él en 100 metros se demora en recorrer 100 metros supongamos que 9.80 segundos y el impulso nervioso en un segundo recorre 100 o sea tendría que ponerle a los 90 metros 90 y algo de metros para poder que al tiempo por ejemplo llegara porque si el 1 recorre 100 en un segundo la ventaja que le tengo que dar es mucho para poder que lleguen igual eso es lo que pasa con el sistema nervioso el impulso ¿qué? el impulso es la corriente eléctrica que genera bueno entonces el sistema nervioso va a tener una organización va a tener una estructura y esa estructura va a estar mediada por lo siguiente hay una puerta de entrada que la vamos a identificar aquí que corresponde a una a un sistema que es el sistema sensitivo es el sistema el cual permite el ingreso de la información y vamos a tener un sistema que me va a responder a ese estímulo que sería el componente motor entonces todo ese estímulo va a tener una entrada de tipo sensitivo y toda respuesta va a ser dada desde el punto de vista de lo motor ese es el juego ¿qué sucede? los receptores de la entrada van a estar en la piel allí hay una serie de neuronas que reciben la información la orientan hacia un ganglio ese ganglio va a conectarse con la médula espinal y luego la información suba hasta el cerebro y allí se procesa y dependiendo del tipo de información que tengas en él vas a dar una respuesta entonces bajo a una neurona motora que tiene que ver con músculo y luego llego al efector ¿y el efector quién es? la estructura que ejecuta el movimiento o sea que la entrada y la salida dependen del sistema nervioso periférico pero el procesamiento de la información depende del sistema nervioso central voy a colocar un ejemplo que si de pronto han visto las clases de otros grupos siempre hablo del mismo porque no encontro hasta ahorita otro ejemplo y es el siguiente imagínate que una de ustedes niñas porque con los hombres casi no el ejercicio no sale muy bien pero una de ustedes va en la calle y pasa un tipo y le toca la narca o sea una persona que es desconocida para ustedes ¿cuál es el estímulo que usted recibió? igual para los que están al otro lado qué pena despertarlos ¿cuál sería el estímulo? ¿cuál es la entrada de la información? ¿cuál es la entrada de la información? ¿cuál es? por eso ¿cuál es la entrada de la información? hay una entrada ¿cuál es la entrada? ¿ah? sí, sí, no pero en este caso la entrada ¿cuál es? almao no extraño esa es la entrada esa es la entrada es el estímulo el estímulo te toca una narca ¿cuál es la respuesta? sí, sí pero ¿cuál puede ser? ¿ah? un golpe un golpe o un insulto un insulto ¿qué más le puedes decir? ¿ya? solamente eso puede pasar que se queden quietas puede pasar que se ponga a llorar puede pasar que arranque a correr puede pasar muchas cosas ¿listo? ¿de qué depende la respuesta? pues de la información que tengas en tu cabeza imagínate que te toca la nalga y la persona la niña es cinturón negro en carácter yo creo que más le va pensaría yo ¿listo? ahora ¿cuál fue la entrada? ¿cuál fue el estímulo? la tocada de la nalga ¿cuál es la respuesta? lo que ustedes dijeron vamos a cambiar el ejemplo porque es que en un hombre no quedaría bien un mamá va a la calle y te toca la nalga y la gente está poniendo a llorar pero en el hombre no sale también el ejercicio cambio el ejemplo te toca la nalga pero tu novio ¿qué respuesta le vas a dar? ¿lo vas a patear? ¿qué le vas a hacer? ¿qué le decís? ay no tan inocente no nadie dice nada que la emoción se queda muda ¿qué pasa allí? ¿cuál sería la respuesta? bueno ¿qué respuesta había? entonces si estás en la calle y tu novio te toca la nalga ¿qué? la pregunta es ¿usted le pegaría? ¿le insultaría? ¿se pondría a llorar? pregunta ¿cambia la respuesta? sí ¿cambia el estímulo? no la nalga sigue siendo la misma o la nalga cambió exactamente lo que va a cambiar es la respuesta que vas a dar vos otro ejemplo te toca la nalga el cirujano plástico que te va a operar ya que ya por eso ¿qué le vas a decir a él? ¿le vas a pegar? no ¿le vas a dar un besito? no ¿qué le vas a decir toque? porque entre más toque mejor va a quedar ¿sí o no? ¿cambia el estímulo? ¿cambia la respuesta? sí entonces mira que ante un mismo estímulo las respuestas van a ser diferentes ustedes ustedes acá van a tener varios estímulos un estímulo auditivo un estímulo visual posiblemente un estímulo táctil un estímulo olfatorio pero cada uno de nosotros va a tener una respuesta diferente a ese tipo de estímulos si pasas por la calle y te huele por ejemplo la hamburguesa algunos les dará hambre habrá otras personas que el olor les dará por ejemplo ganas de transbocar algunos les parecerá un olor desagradable entonces el estímulo va a ser el mismo lo que cambia es la respuesta ¿listo? ¿entendieron ese ejemplo? por eso les decía que con los hombres no queda tan bien entonces aquí ¿qué sucede? yo voy a tener la entrada va a estar en la piel aquí tengo unos receptores y esos receptores van a estar asociados a una neurona de tipo sensitivo luego la información va a viajar ese es un ganglio y luego asciende por la médula espinal la parte posterior de la médula espinal es la que va a permitir llevar la información o sea la aferencia hacia el encepa dependiendo de lo que pase allá va a ver la respuesta y la respuesta se va a dar por la parte anterior de la médula luego la información sale se va a través de una neurona motora y llega hacia el músculo que va a ser el efector el responsable de hacer el movimiento estás en la calle y ves que viene un carro ¿vos qué haces? ¿ah? no faltará el que se crea Iron Man ni de paria allí y lo intentará y lo intentará y lo intentará otro correrán otros se quedarán quietos ¿listo? el estímulo lo estás viendo la respuesta va a ser diferente dependiendo de qué tanta capacidad de información tiene en relación con el estímulo para responder ¿qué le dicen por ejemplo a los niños cuando están pequeños? no hable con extraños no hable y llega el pelado al colegio y no le habla a todo el mundo porque es que todos son extraños ¿no ha pasado? ¿no ha visto? que llegan y dicen no hable con extraños no hable tal cosa llega el niño al colegio y no puede el mudo porque no según están y dicen es un estímulo que pronto no fue orientado de manera adecuada sin embargo hay información que va a llegar al receptor pero no va a ascender a nivel del encéfalo se va a quedar aquí a nivel de las interneuronas y la respuesta va a ser inmediata o sea no sube sino que se queda allí y a eso le llamamos el arco reflejo simple te chuzaste el dedo te acercaste algo caliente vos tocas inmediatamente retiraste el dedo vos no te quedas pensando esperate el profesor dijo que hay una entrada neurona sensitiva abajo la médula sube y demora 100 minutos porque no vos de una retiraste el dedo porque el proceso de la información y la respuesta se va a dar aquí ¿listo? y a eso se le llama arco reflejo simple dentro del sistema nervioso nosotros tenemos otro sistema que se llama el sistema nervioso autónomo si decimos si decimos sistema nervioso autónomo ustedes que entienden que funciona por sí mismo que funciona de manera independiente de manera voluntaria yo no lo puedo regular ese sistema nervioso ese sistema nervioso autónomo tiene dos componentes un componente que es parasimpático y otro componente que es simpático son los dos principales el parasimpático es el responsable de las funciones basales en estos momentos estamos aquí ustedes son conscientes están pendientes de que su corazón se esté contrayendo si sus pulmones están contrayéndose para hacer intercambio gaseoso posiblemente estén pendientes del intestino porque ya el nivel de glucosa puede estar bajando entonces el sistema nervioso está por ladrando y se ir a huir ya tengo como hambre ¿listo? entonces él es el responsable de las funciones basales y el simpático tiene que ver con las situaciones de alerta estamos aquí y por ejemplo comienza a temblar ya ¿qué puede pasar? dos de una muchos saldrán corriendo muchos su corazón comienza a acelerar aumenta su frecuencia tateaca comenzará a respirar más rápido porque es una situación de alerta si decimos listo aquí nos vamos a hacer un quiz posiblemente algunos del sistema digestivo se les alborota y cuida el baño de la emoción que está pasando eso sucede sin embargo el sistema nervioso autónomo va a funcionar similar a lo anterior va a haber una entrada y va a haber una salida siempre va a haber un estímulo y una respuesta lo que sucede es que el receptor o sea la entrada va a estar en las paredes de las vísceras y la salida va a estar presente a nivel del músculo liso el sistema conducente cardíaco que tiene que ver con la corriente que se le envía al corazón y las glándulas pero es el mismo juego entonces tengo un receptor ya sabemos dónde está voy a tener una entrada va a llegar a la médula y voy a tener la respuesta lo que sucede es que el sistema nervioso parasimpático que aquí lo vemos como NPS sus componentes los ubico a la altura de algo que se llama el tallo cerebral y la médula sacra recuerdan la clase que vimos donde hablábamos de la columna de que había unos huesos entonces si yo hablo de médula sacra de que huesos estoy hablando del hueso sacro profe del hueso sacro que está allá abajo muy bien y el sistema nervioso simpático que es este tiene que ver con la médula toráxica que vean teras encuentro por ahí T1 T2 aquí hablamos y la médula lumbar o sea vértebra lumbar y segmentos unidos los ganglios que están relacionados con ese sistema van a estar de forma terminal para el sistema parasimpático y para el sistema simpático van a ser paravertebrales y prevertebrales la palabra para significa no por ejemplo paramédico no médico paramilitar no militar paravertebral no está en la vértebra está al ladito está cerca o sea no hace parte de y tenemos también prevertebrales que se van a ubicar anterior a las vértebras profeta dime puede volver un momentico la diapositiva y si no quiero ahí donde dice neurona posganglionar esa está por delante de un ganglio bueno posterior a un ganglio la otra es preganglionar que está antes de un ganglio ah ok eso entonces ¿qué sucede con el sistema nervioso simpático y parasimpático entonces aquí vemos unas estructuras esta de color azul corresponde al simpático esto de color rojo perdón azul parasimpático rojo simpático entonces veamos a nivel de la pupila entonces ¿qué pasa? el sistema nervioso parasimpático hace que se contraiga que se disminuya que se haga pequeñito a nivel de una glándula que es la glándula lacrimal que está aquí hace que se inhiba la producción de lágrimas a nivel de las glándulas salivares que están en la cavidad oral inhibe la salivación no es necesario a nivel del corazón hace que su frecuencia cardíaca sea baja a nivel de los pulmones permite la contracción de ellos a nivel del estómago incrementa su movilidad por ende el sistema digestivo también y a nivel de la vejiga permite la contracción de ellos vamos al lado contrario al parasimpático entonces que encontramos a nivel de la pupila si en el parasimpático la contrae en este que hace la dilata y por qué creemos que tenés que dilatar la pupila no claro porque necesitas más luz para ver lo que pasa o sea estás en la calle solo que pasa vos tenés o sea vos abrílos vas a ver que tenés que estar alerta por eso hablamos de a nivel de la glándula lacrimal entonces si en una la inhibe en esta la estimula para poder lubricar el ojo a nivel aquí corrijo en esta no es que inhibe aquí se aumenta y acá en esta la inhibe perdón en el parasimpático se aumenta la salivación aquí la inhibe a nivel del corazón si acá se disminuye la frecuencia cardíaca aquí que sucede la aumenta porque estás alerta a nivel de los bronquios permite la dilatación y con más aire para poder funcionar a nivel del estómago disminuye porque no necesita a nivel del riñón especialmente en esta parte superior es la glándula suprarrenal ella se estimula generando cortisol que es una hormona del estrés a nivel del intestino disminuye y a nivel de la vejiga pues aumenta su capacidad por ejemplo un ciclista ahorita que están en la vuelta a España él que necesita en estos momentos su sistema él está alerta necesita que su corazón funcione más que sus pulmones funcionen más debe estar alerta estar pendiente de una curva de que si salió alguien atacando etcétera etcétera él no está pensando el sistema digestivo ahí está de alguna manera relajado está controlado resulta que el cuerpo también tiene otro sistema que se llama el sistema nervioso somático y este sistema es el que nos va a dar la información en relación con lo externo el cuerpo es un sistema de sensores estamos aquí y hay mucha información que nos está llegando esa información va a ser percibida tiene el mismo principio y no receptores pero asciende al cerebro y dependiendo de lo que sucede y el tipo de estímulo yo voy a responder ejemplo te está picando una parte de la espalda bueno la estás viendo pero vos le puedes decir a alguien que te haga el favor interfaz pero como sabemos que es esta parte si no la estás viendo si o sea vos entiendes pero como le decís ve mira acercate a la columna no al ladito hacia ti o sea como lo sabes vos hay un sensor allá que te está diciendo es esta parte pero vos no lo estás viendo no lo estás listo entonces ese sistema corresponde al sistema somático también dentro del sistema nervioso tenemos otro sistema que se llama el sistema nervioso enteral o le dicen también el segundo cerebro y está en el sistema digestivo porque el sistema digestivo está relacionado con las emociones ¿alguna vez les ha pasado mariposas en el estómago? ¿me sentí mariposas en el estómago? ¿ah? ¿sí? ¿en qué situación? no entrejen detalles pero ¿en qué situación se han sentido mariposas en el estómago? sí pero ¿en qué situación? listo ¿alguien más ha sentido mariposas? voy a poner un ejemplo nuestra primera vez ay sí yo decía una ¿sabíamos qué íbamos a hacer? no 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 tú solo yo sola la casa sola no solo ¿qué hacemos? ¿qué hacemos ahí? ¿listo? exactamente muchas veces los nervios los bloquean ¿a cuánto nos ha pasado que hemos estudiado para un examen y llegamos al examen y o una exposición y bueno se bloqueó todo porque el sistema nervioso tiene que ver con eso o sea una emoción ¿cuántas veces no ha sucedido personas que van a exponer y les da daño a esta moda? ¿no ha escuchado que me permito un tico de albaño? ¿está listo? eso suele pasar es el sistema nervioso muchachos es fundamental para nuestra carrera bueno ¿listo? con eso hacemos terminamos esta primera parte lo que vamos a ver ahora es cabeza entonces vamos a iniciar por la parte del esqueleto ¿listo? cuando hablamos entonces de la cabeza vamos a hablar de toda esta estructura que va a estar conformada por dos partes una que se llama o sea la cabeza va a ser igual ¿se asuste o qué? ¿se asuste? ¿listo? entonces la cabeza va a estar con cráneo y con cara desde una vista anterior la cara corresponde a este espacio por ende lo que está por arriba sería el cráneo ¿listo? desde el punto de vista de lo anatómico desde lo clínico la cara vendría vendría desde acá ¿listo? o sea una cosa es la definición de la cara desde lo anatómico y otra cosa es la definición de la cara desde lo clínico son dos cosas diferentes si voy a una vista lateral la cara va a tener una línea imaginaria que va desde un punto que se llama el nasion en la parte anterior pasa por un punto que se llama el proceso mastoideo y luego hay una línea imaginaria que pasa en la parte inferior que es esto o sea que este espacio limitado por estas dos líneas es lo que conocemos como cara lo que queda arriba cráneo sin embargo el cráneo a su vez se va a dividir en dos partes esta parte interna que veo acá corresponde al neurocráneo ¿por qué creen ustedes que le hablamos de neurocráneo? ¿qué órgano que está allí? muy bien ahí está el cerebro y en la parte de la cara que fue lo que vimos al comienzo vamos a tener lo que consideramos el viscerocráneo porque allí van a estar las vísceras o sea en la cara entonces tenemos neurocráneo viscerocráneo ¿qué huesos identificamos entonces del cráneo? vamos a ponerlos acá entonces hay un hueso grande este es el hueso frontal tal vez lo que está en la frente hay una elevación en la parte intermedia que se llama la glabela o sea es un puntico que está aquí en la mitad la glabela glabela esta estructura que acabo de señalar se llama el arco supersiliar donde están los supersilios y los supersilios son las cejas aquí tenemos unos espacios que se pueden llamar de la siguiente manera si están cerrados ¿cómo se llaman? ahora que lo vimos en primatía cuando vimos el relieve óseo si yo tengo una estructura que está completamente cerrada es si no lo recuerdan no pasa nada ¿no? ¿no recuerdan? borraron cassette se llama foramen y si no está cerrado se llama incisura o escotadura ¿listo? entonces esas dos partecitas acá se llaman las incisuras supra orbitarias ¿por qué supraorbitaria? porque esta estructura esto que le voy a señalar aquí es la órbita o sea lo que está por encima de ella es supraorbitario lo que está por debajo de ella es infraorbitario ¿esa parte la entendieron? entonces vamos a ir a otro hueso son este par de huesos que es el hueso nasal y el hueso nasal son aquellos huesos que están por encima o sirven como límite superior para esta estructura que se llama la cavidad nasal o sea que los huesos nasales están sobre la cavidad nasal exactamente aquí así te tocas aquí este es el hueso nasal si te tocas es rígido porque si la parte más anterior lo puedes mover y es el cartílago nasal lateral al hueso nasal vamos a tener la maxila o hueso maxilar que es eso entonces de la maxila voy a identificar un foramen que está por debajo de la órbita ¿cómo se llamaría? está por debajo si le dicen a usted estoy en el inframundo ¿qué te quiere decir? o sea la palabrita como tal que significaría que estás abajo del mundo y si yo hablo de foramen infraorbitario ¿qué quiero decir? abajo de la órbita entonces el foramen infraorbitario lo voy a encontrar en la maxila y voy a encontrar también los dientes superiores recuerden que tenemos dientes superiores y dientes inferiores vamos a ver el hueso sigomático el hueso sigomático es este hueso que hace parte de los pómulos por ejemplo aquí donde por ejemplo las niñas cuando se maquillan se echan ahora vamos este otro hueso de la cara es el hueso más móvil se llama la mandíbula en algunos textos usted lo va a encontrar como maxilar inferior nosotros le vamos a decir mandíbula y vamos a encontrar en él los dientes inferiores un foramen que lo vemos acá que se llaman los forámenes mentales en algunos textos aparece como foramen mentoniano y esta estructura que se llama la protuberancia mental es una bolita que está aquí en el mentón la órbita al fondo tiene unas estructuras entonces vamos a mirarlas este hueso es el hueso espenoides acá entonces espenoides el que parece una mariposa entonces ese hueso lo puedo ver por la órbita lo puedo ver por la vista lateral y lo puedo ver por la vista interna vamos ahora a una vista lateral ¿qué huesos encontramos aquí? entonces tengo este primero este es el hueso temporal este hueso va a tener una saliente redondeada que se llama proceso mastoideo otra parte que corresponde a la porción escamosa del hueso temporal hay una saliente puntiaguda que la vemos acá al fondo que se llama el proceso estiloideo y esta estructura que se llama el meato acústico externo entonces en esta vista yo necesito tener en cuenta lo siguiente es la entrada del oído porque el oído es un órgano muy sensible que está dentro de pero eso es como la puerta el oído está aquí y el meato es la puerta resulta que desde el borde infraorbitario pasando por el borde superior del meato acústico externo voy a trazar una línea imaginaria y esta línea corresponde a la ubicación de una estructura que se llama el plano de plano de franco bueno me escuché con la l mayúscula esto sirve para medir la estatura la estatura nosotros decimos también talla entonces ¿cuál es tu talla? van a decir que 32 34 ¿cuál es tu talla? 184 la tuya ¿cuál es? ¿1 72? escuché esta mujer los querés engañar ¿no? ¿listo? entonces la talla es la estatura ten en cuenta eso porque cuando usted haga prácticas pínicas usted le pregunta una persona la ten en su talla le va a decir XL triple XL en camisa tal pantalón tal y zapato tal ¿listo? entiendan talla como estatura entonces el plano de Frankfurt sirve para poder ubicar la estatura entonces en la parte superior hay un puntico que es el más alto que se llama el vértex es que necesito yo al ubicar esta línea imaginaria la cabeza queda alineada con respecto al piso y el punto más alto va a ser donde yo voy a medir la estatura ¿han visto por ejemplo cuando miden la cédula cuando uno va a la cédula le miden la estatura y se lo miden con zapatos usted dice ¿cuánto mide? no un 80 ya sí eso ¿cuánto? ah no tanto o han visto por ejemplo médicos que usted dice ¿cuánto mide? no yo creo que usted mide se puede ir así pero no un 80 y le ponen ahí eso es importante posiblemente no sea tan relevante pero dependiendo de la estatura y el peso usted puede saber si tiene o no sobrepeso y va a dar el verso ahí ¿listo? entonces esto es un valor para ustedes a tener en cuenta entonces vamos a otro hueso que es el hueso parietal y lo vemos el hueso más grande entonces este hueso en relación con el hueso que está en la parte anterior ¿cómo se llama? este hueso ¿cuál es? el frontal entre los dos va a haber una sutura ¿cómo se llama esa sutura? ¿la sutura qué? la sutura coronal ah coronal y esa sutura a través de ella voy a proyectar una línea imaginaria y me forma el plano el plano coronal o plano frontal entonces esto va a ser anterior y esto va a ser posterior resulta que en la vista lateral vamos a tener unas estructuras que se llaman los puntos craneométricos esos puntos craneométricos son puntos de referencia para ubicar unas estructuras aquí tengo esa sutura aquí tengo esa sutura aquí tengo esta aquí tengo esta y aquí tengo esta ¿qué hueso es este? el frontal muy bien ¿qué hueso es este? el parietal el parietal este hueso el temporal y este o el espenoides muy bien resulta que en este punto existe una estructura que se llama el terio el terio o más conocida en el bajo mundo como la sien aquí ¿dónde cae la sien? en este lado entonces el terio terio con P así está P-T-E-R-I-O-N terio el terio me va a formar unas suturas que lo van a conformar pero esas suturas toman como punto de partida el hueso espenoides este es el espenoides lo toma como punto de partida entonces ¿cómo se llama la sutura que está entre el espenoides y el frontal? si inicio desde el espenoides vuelvo y te repito una sutura que toma como punto de partida en el nombre el espenoides entre el espenoides y el frontal les colaboro en este espeno frontal porque inicio desde el espenoides ¿cómo se llama la sutura que está entre el espenoides y el parietal? Espenoparietal ¿y cómo se llama la sutura que está entre el espenoides y el temporal? Espenotemporal pero como esta parte del temporal es la porción escamosa le puedo decir espenoescamosa entonces ¿cuáles son las suturas que forman el terio? ¿sí? 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 pues bueno estamos esas son las suturas y eso tiene una forma de H si lo ves en ese sentido tiene una forma de H ¿sí? ¿sí? y esta parte es delicada porque una persona se puede golpear aquí y puede tener una hemorragia por la rotura de una arteria que pasa internamente recuerden que los huesos que están en la cabeza son huesos planos ¿listo? ahora vamos hacia la parte posterior acá tengo otro punto craniométrico aquí que se llama el asterion el asterion y el asterion va a estar conformado por las siguientes suturas esta sutura que está entre el hueso parietal y el hueso occipital o sea esta se llama el lambda ay perdón corrijo no es el lambda o sea si es pero no es les digo la sutura landoidea que forma un punto que se llama el lambda ya vamos para allá es esta sutura entonces aquí voy a tener esta sutura que es el lambda este hueso ya sabemos que es el occipital este hueso que hay aquí como se llama hueso temporal temporal entonces entre el temporal esta es la porción mastoidea del temporal aquí hay la sutura y aquí hay otra la sutura que está entre el occipital y la porción mastoidea se va a llamar occipitomastoidea y la sutura que está entre el parietal y la mastoide se llama parietomastoidea y a esto le llamamos el asterio si toma como referencia pero aquí ya se cambia el orden no es como el espenoide sino que sería el parietal y el occipital parieto occipital bueno parieto occipital sería la landoidea sería parietomastoidea y occipitomastoidea las tres suturas que forman el asterio aquí vemos el hueso sigomático que ya lo habíamos visto por la vista anterior muy bien ahora vamos a una vista superior en esta vista vamos a ver los siguientes huesos frontal como se llama la sutura que está entre el frontal y los dos parietales esta y la otra la sutura coronal y como se llama la sutura que está entre los dos huesos parietales la sutura sagital si la sagital entonces entre la sagital y la coronal ellas se cruzan y forman un punto craneométrico que se llama que se llama que se llama el brecma y hacia la parte posterior entre los huesos occipitales perdón entre el hueso occipital y los dos parietales hay un punto que se cruza y forma una sutura perdón un punto craneométrico que se llama el el lambda entonces si ustedes pregunten que suturas forman el brecma la respuesta cual sería la sagital la coronal cuáles suturas forman el lambda cuáles suturas forman el astéreo el astéreo astéreo si pero el nombre si pero dame el nombre el nombre las suturas dame el nombre de las suturas occipitomastoidea parietomastoidea listo cuáles son las suturas que forman el astéreo perdón el estéreo espeno temporal espeno frontal espeno frontal espeno temporal o espeno escamoso pregunta ¿cuántos puntos craneométricos en total tenemos? ¿cuatro? ¿cinco? ¿quién da más? ¿quién da menos? ¿cuatro ¿qué dicen los que están al otro lado? ¿cuatro? ¿cuatro? ¿sí? ¿sí? en total ¿sí? ¿cinco? ¿cuántos? ¿cuatro ¿cuántos? ¿cuántos? ¿ocho? ¿cuántos? a ver ¿cuántos? seis tenemos seis dos superiores bregma y lanta y a los lados tenemos dos y dos cuatro más dos seis ahí están ¿la pillaron o no? tenemos un bregma acá un bregma y un lanta van dos tenemos un terion y un asterion a un lado y al otro lado son seis ¿listo? es pregunta de examen o pregunta de cuir lo que sea ¿listo? hasta allí chicos ¿vamos bien? sí a los que están al otro lado que están les preguntando a ver si si no se han dormido ¿bien? ¿bien? sí profe o sea ya están muy bien ahora vamos a ver la parte posterior si hablo de la parte posterior estoy hablando ¿según qué plano? ¿el plano qué? ¿según qué plano? según el plano coronal porque posterior sería atrás entonces ¿qué hueso identifico aquí? el hueso occipital este hueso va a presentar una saliente que corresponde a la protuberancia occipital externa pasa la mano por tu cabeza en la parte de atrás a los que tenemos el hueso occipital aplanadito pues es difícil sentirlo pero los que tienen así o espadito más fácil pillarla pasa la mano y vas a sentir una saliente que normalmente es el punto donde las niñas o las personas que tienen el cabello largo se hacen la moña ¿se la sienten? eso se llama la protuberancia occipital externa vamos a ver este corte corresponde a un corte ¿de qué plano? el plano sagital o sea que la vista ¿qué vista es? la vista mediana ¿de qué lado? ¿izquierdo? izquierdo sí señora entonces veamos ¿qué huesos vemos aquí? ¿hay este hueso? ¿esito? mira el esfenoides esto es una vista medial de él tiene forma de mariposa este va a tener unas láminas la lámina lateral la lámina medial internamente va a tener una estructura que se llama la silla turca acá acá en la parte inferior van a ver como una especie de gantes que hacen parte del esfenoides tenemos otro hueso que se llama el hueso etmoides que es este este hueso va a tener la siguiente estructura esta saliente que se llama la cresta de gallo esta otra es una lámina que está perforada que ahorita la vemos por la base interna que se llama la lámina cribosa del hueso etmoides cribosa es que está perforada es como un colador la lámina perpendicular del hueso etmoides es esta que se relaciona con una cavidad que hay acá ¿cómo se llama esa cavidad? que la vimos ahorita en la calle la cavidad nasal entonces el hueso etmoides junto con otro hueso que vamos acá que se llama el bómer forman el septo o tabique nasal que es la pared que divide la cavidad nasal en dos cosas derecha e izquierda porque la parte anterior del septo que fue lo que tocamos ahorita aquí esto es cartílago la parte ósea está posterior e inferior veamos otro hueso aquí aquí vemos el hueso parietal vemos vemos el hueso temporal y vamos a ver el hueso occipital ahora vamos al cráneo y vamos a ver esta vista que es la vista inferior si hablo de la vista inferior estoy hablando de qué plano del plano transverso o sea que estoy viendo desde abajo veamos qué estructura reconocemos aquí la maxila con este foramen que se llama el foramen incisivo y aquí vamos a tener estos dientes que son los dientes superiores ahora vamos al hueso palatino aquí lo vemos este hueso va a delimitar un espacio que lo vemos aquí que se llaman las coanas y las coanas van a permitir la comunicación de la cavidad nasal con la cavidad oral las coanas pueden servir también como un punto no solamente para que pase aire sino que cualquier fluido que esté en la cavidad nasal pueda llegar a la cavidad oral ¿listo? aquí vemos el hueso que tiene forma de mariposa ¿cómo se llama? este es el espenoides entonces el espenoides como tiene forma de mariposa las mariposas que tiene alas entonces aquí tenemos las alas mayores de el espenoides si yo tengo alas mayores que voy a tener alas menores ahorita vamos a ver las alas menores en las alas mayores voy a presentar un foramen que se llama el foramen espinoso perdón el foramen que tiene una forma ovalada voy a encontrar la lámina lateral del proceso perigoideo y la lámina medial del proceso perigoideo vamos a ubicar el hueso temporal entonces el hueso temporal es este hueso grande este hueso va a presentar una porción escamosa se las muestro pero aquí no me las muestran tengo la fosa mandibular esta fosa mandibular es el punto donde el cóndilo a la mandíbula se une y me forma la articulación temporo-mandibular entonces abre y cierra la boca muevan hacia los lados esa articulación es la que tiene que ver con esto ¿listo? tenemos el proceso mastoideo que ya lo hemos visto tenemos un orificio que se llama el orificio inferior del canal carotidio y lo vamos a ver por la base externa tenemos el proceso estiloideo entre los dos procesos mastoideo estiloideo tengo el porame estilomastoideo es un punto por donde pasa el séptimo par craneal y tenemos el proceso sigomático del hueso temporal resulta que ¿se acuerdan del plano de Frankfurt? la vista lateral estaba el meato y la órbita ahí había un arco ese arco se llama el arco sigomático por encima del arco voy a tener la fosa temporal y por debajo del arco que sería esto tengo la fosa infratemporal ahora vamos al hueso occipital aquí lo vemos un foramen grande que se llama el foramen magno recuerden que la palabra magno significa grande había un señor en la historia alejandro magno una persona que hizo cosas grandes tenemos la protuberancia occipital externa que ya la vimos por una otra vista el canal del hipogloso por donde pasa el doceado par craneal y los cóndilos occipitales estos estos cóndilos occipitales son los que junto con la primera vértebra cervical el atlas me forma la articulación atlanto perdón atlanto occipital con la cual decimos sí y decimos más o menos o tal vez muy bien ahora vamos a una vista interna entonces veamos el hueso que tiene alas menores estas son las alas mayores y estas son las alas menores este es el hueso espenoides mira que tiene forma de mariposa la silla turca que está en la mitad van a ver unos procesos unas salientes que se llaman los procesos clinoideos posteriores y los procesos clinoideos anteriores en medio de las dos alas está el cuerpo del espenoides que es este la silla turca va a tener tres partes la parte posterior de ella corresponde al dorso de la silla turca la parte intermedia corresponde a la fosa hipofisiaria donde hay una glándula que se llama la glándula hipófisis y hacia la parte posterior bueno no me lo señala aquí el programa pero es esto que corresponde al tubérculo de la silla turca entonces si yo les pregunto a ustedes cuáles son las partes que conforman la silla turca la respuesta tiene una parte posterior o sea que se llama dorso dorso de la silla turca y otra parte tenemos el tubérculo de la silla turca y tenemos la fosa hipofisiaria ¿listo? esas son las tres partes de la silla turca en el hueso espenoides voy a encontrar lo siguiente medialmente unos canales que se llaman el canal óptico por ese canal óptico pasa un nervio que se llama el nervio óptico ¿de dónde que usted que viene el nervio óptico? viene de la vista entonces está en la parte anterior está en la órbita en la órbita hay un órgano que tiene que ver con el sentido de la visión ¿cómo se llama ese órgano? usted lo está utilizando en este momento los ojos ahí está de la parte posterior del ojo forma el nervio óptico ¿qué va a llevar la información? a una parte del cerebro que se llama el lobo occipital o sea nosotros no vemos con los ojos vemos con el cerebro ¿listo? ¿por qué los ojos son en una cámara? en ese momento ustedes están viendo al revés pero allá su lobo occipital convierte la imagen y me está abriendo de la manera en que estoy ¿listo? bueno dentro de las alas mayores voy a tener el foramen oval que es este anterior a las alas mayores perdón al foramen oval voy a tener el foramen redondo lo vemos pequeñito y voy a tener el foramen espinoso listo listo en las alas mayores tengo foramen redondo foramen espinoso y foramen oval y voy a encontrar otra estructura que se llama la fisura orbitaria superior vamos a hacer la parte anterior entonces tenemos este hueso se llama el hueso enmoidal que presenta una cresta de gallo que la vimos dos láminas cribiformes que son estas y va a haber un foramen ciego acá pequeñito un foramen ciego es que tiene una entrada pero no tiene una salida ¿cómo se llama el hueso que está lateral al espenoides de al esmoides perdón ¿ese es el hueso? ¿cómo se llama? ¿esta qué parte es? ¿anterior o posterior? anterior esta es la parte anterior o sea que este es el hueso frontal frontal ¿listo? acá lo vemos ahora vamos al hueso temporal recuerden que como eso es una cavidad yo lo puedo ver por la base interna lo puedo ver por la base externa hay huesos que lo pueden ver desde diferentes lados entonces tenemos hay una estructura que se llama el meato acústico interno dijimos este es el oído internamente hay una puerta de entrada que sería el externo pero a ver otra puertecita internamente que se llama el meato acústico interno el hueso temporal tiene una porción que es la escamosa y esta que es la porción petrosa es la porción más dura más rígida y en esta porción petrosa aquí voy a tener el hueso perdón aquí voy a tener un órgano que tiene que ver con esas con esos dos meatos ¿cuál órgano sería? órgano ¿cuáles son los órganos? bueno ¿cuáles son los sentidos? tenemos el oído bueno la audición la visión el olfato el gusto y el tacto tacto ¿qué órgano se relaciona con la visión? los ojos ¿qué órgano se relaciona con el gusto? la lengua ¿qué órgano se relaciona con la audición? el oído ¿qué órgano se relaciona con el tacto? la piel ¿y qué órgano se relaciona con el olfato? la nariz entonces esta porción es la porción petrosa del hueso temporal y allí hay un órgano muy sensible el oído por eso está tan cubierto por eso está tan metido allí ¿listo? mucha información ¿sí? o poquita ¿está suave? bueno qué pena lo interrumpo es que yo quería preguntarle si usted llamó a la lista a inicios de la clase es que yo llegué a las siete y media porque tuve problemas de conexión ahorita me das tu nombre y te lo pongo a la asistencia ¿vale? profe gracias profe dime profe yo también me puedo hacer lo mismo yo no yo no entré cuando llama esta lista listo apenas termine aquí me dan sus nombres y les coloco la asistencia bueno señor gracias profe una pregunta dime usted cuando sube esta clase cuando la termine pero la terminamos hoy mismo o la terminamos la próxima semana pues depende porque es que nosotros tenemos mucha información yo podría ver la parte o sea lo que nos faltaba y esto lo podemos subir hoy la idea no es embutirles esto ¿te acuerdas? yo les dije eso no es aquí nos estamos viendo chorizo eso porque para chorizo ahora yo que les puedo sugerir de manera muy respetuosa como ya esta clase está subida en otros grupos si usted lo considera y no tiene nada que hacer un sábado por la noche que esté despachado haciendo nada ahí puede ver la clase y puede ir adelantando el tema cosa que cuando llegue acá usted ya tenga información y ya se ubica espacialmente lo que yo estoy hablando porque si van a ver las clases por ejemplo esta clase yo la he hecho con diapositivas y aquí no la haciendo con diapositivas la estoy haciendo con un programa real de disección eso es un cráneo real eso es real lo que en las otras clases son modelos de diapositivas que no siempre van a ver las estructuras como se vienen ahí lo pueden hacer entonces aquí tenemos el hueso occipital que es este este hueso va a tener un forame que se llama ¿cómo? el forame magno muy bien hay un canal que se llama el canal del hipogloso por donde pasa el doceado par craneal que es el nervio hipogloso aquí tenemos el surco para un seno que se llama el seno transverso y este surco que permite que la sangre que viene de la parte superior del encéfalo descienda y se vaya hacia un foramen que se llama el foramen yugular ya se los voy a mostrar aquí tenemos esto se conoce como la eminencia cruciforme donde los senos imagínate que los senos son como una alcantarilla que están conduciendo algo aquí concluyen aquí se cruzan uno que viene hacia los lados que se llama el seno transverso y otro que es el superior y el inferior es como una esquina que llegan las cuatro calles allí más o menos es eso tenemos la fosa cerebelosa que es esto donde está el cerebelo y no más aquí nos faltaría algo que el sistema no lo muestra que es esta estructura que señalo acá que se llama el clivo o declive es una parte lisa que está en la parte interna es lisa en la parte externa es rugosa vamos a ver la vista anterior entonces aquí hay unas estructuras que no siempre vamos a ver por la vista o por las otras vistas aquí tenemos el espenoides que es este el espenoides por esta vista me va a permitir la formación de perdón de esta estructura esta estructura que se llama la fisura orbitaria superior ¿se acuerda que la vimos por la base interna? es esta si yo tengo una fisura orbitaria superior voy a tener una fisura que se llama la fisura orbitaria inferior y medialmente aquí no lo alcanzo a ver muy bien pero tengo estos dos canales que se llaman los canales ópticos ¿se acuerda que lo vimos por la base interna? por allí como esto es la órbita la órbita en su parte posterior tiene este canal por el cual va a pasar el nervio óptico que ya sabemos hacia donde va aquí no ok bueno aquí no me lo muestra porque la imagen el sistema no lo da pero ¿se acuerdan del clivo que les dije que era una parte lisa? es este por esta parte es lisa y por esta parte es rugosa por la cara interna es lisa por la cara externa es rugosa adicionalmente hay cuatro huesos de la cabeza que van a tener unos espacios que se llaman los senos paranasales entonces este hueso es el frontal y este es el seno paranasal del hueso frontal este espacio que hay aquí corresponde al seno paranasal del hueso espenoides y me faltarían dos huesos más que es la maxila o maxila y el etmoide y eso me forma los cuatro senos paranasales y los senos paranasales son espacios que están dentro de esos huesos en la cara que están cubiertos de una mucosa si esa mucosa se inflama a eso le llamamos sinusitis y las personas que tienen sinusitis se quejan de un dolor en la frente de un dolor aquí y un dolor interno como en la mitad de los ojos porque no es específico vamos a ver unos músculos que están presentes en esta parte entonces los músculos que están en la cara van a ver dos grupos uno que se llama los músculos de la mímica facial y la mímica facial que permite hacer los gestos las expresiones ¿qué expresiones tenemos? rabia enojo bueno rabia bueno es lo mismo tristeza sorpresa alegría asombro asco hay hay varias varias expresiones pues esas expresiones son como las más conocidas y esos músculos tienen que ver con esas expresiones entonces las vamos a mostrar entonces lateralmente voy a tener un músculo que aquí se señala que es el buccinador el buccinador están las bucas y las bucas son los cachetes aquí y es por ejemplo silve sople ese movimiento lo permite ese músculo tenemos un músculo que está en la parte superior que se llama el músculo frontal con ese músculo elevamos las cejas es por ejemplo imagínate que tu novia te coge el teléfono te levanta la ceja y te dice tenemos que hablar ¿de qué piensa? ya perdió el año pues nada listo tenemos otro músculo que tiene que ver con la nariz que se le llama el elevador del ala nasal y el elevador del labio superior hay personas que pueden elevar el labio superior y el ala nasal al tiempo como cuando los perros están enojados ¿han visto cuando un perro está como enojando? que te levanta aquí ahora hay otro músculo que se llama el músculo nasal que es este este músculo está en el dorso de la nariz y hay personas que pueden comprimir las cosas nasales y las dejan pegaditas ¿hay alguien aquí que lo pueda hacer? que se comprime las cosas nasales y el músculo hace que quede pegadito aquí tenemos uno modelo como la nariz tiene las alas nasales hay personas que pueden mover las alas nasales hacer el aleteo nasal ¿a quién puede? aquí hay modelo hay otra modelo ahí tienen para estudiar tenemos otro músculo que actúa aquí en el ojo que se llama el orbicular del ojo este músculo va a tener dos porciones una porción que va hacia la periferia que se llama la porción orbitaria y otro músculo que va hacia la parte de los párpados que es la porción palpebral superior e inferior que permite la porción palpebral que los párpados se cierren suavecito por ejemplo cuando estamos cabeceando suavecito o cuando queremos cerrar el ojo así bruscamente actúan todos ¿cómo? eso que tiene que tenemos otro músculo que tiene que ver con la boca se llama el orbicular oral con ese músculo tiramos picos tiran picos cuando están están de levante si pico la desayuna el almuerzo la comida para todas partes ahorita ¿listo? tenemos este par de músculos este que señalo se llama el cigomático mayor y este el cigomático menor que son músculos que tienen que ver con la sonrisa natural la sonrisa espontánea la carcajada ¿cómo? sí claro por ejemplo alguien viene caminando se cae eso de una genera una carcajada después vas y la ayudas pero lo primero es la carcajada antes no se ayuda ya le voy a mostrar un músculo que tiene que ver con esto esto aquí tenemos en la parte del labio este músculo que se llama el depresor del ángulo oral es la parte inferior yo puedo hacer que el labio vaya de un lado hacia otro tengo el depresor del labio inferior músculo muy utilizado por ejemplo por las mujeres cuando se aplican labial ¿cómo hacen ustedes cuando aplican el labial? en la parte hacia abajo nada ahí si no ahí si no dicen listo bueno ahora vamos a una vista lateral en esta vista lateral existe un músculo que el aquí no me lo muestra pero se los voy a mostrar que es este que se llama el músculo risorio es el músculo de la sonrisa fingida de la sonrisa del guasón ¿nunca se han reído así fingidamente? ¿no? ¿nunca? es la sonrisa que vos haces por ejemplo a las niñas cuando se encuentra su mejor amiga que le quitó el novio y te saluda de beso en la mejilla eso ¿cómo se ríe? hay una estimulación lo psicomático ese es el músculo risorio es el músculo de la sonrisa fingida bueno tenemos otros músculos que tienen que ver con la masticación estos músculos son cuatro se los voy a mostrar aquí el músculo más externo es el músculo macetero el que está aquí este músculo permite que la mandíbula suba es un músculo elevador tenemos otro músculo grande que se llama el músculo temporal temporal que es este masticá y tócate la cosa temporal aquí se siente se mueven los dos al tiempo tenemos otro músculo que se llama el terigoideo medial que este músculo está en línea con el macetero pero está en la cara interna no lo veo por fuera y estos cuatro músculos que nombré macetero temporal y terigoideo medial son músculos elevadores que hacen que actúan sobre la mandíbula para que ella suba y hay un músculo que es depresor de la mandíbula que es este que se llama el terigoideo lateral sin embargo este músculo su actuar como depresor no es claro que movimientos puede hacer la mandíbula entonces abrir la boca eso se llama depresión mandibular teóricamente este músculo el terigoideo lateral hace que la boca se abra teóricamente ahora cierra la boca a eso le llamamos elevación o cierre de la mandíbula que músculo lo hacen temporal macetero y terigoideo medial ahora lleva la mandíbula hacia los lados eso se llama deducción y lo hace el músculo terigoideo lateral ahora empuja el mentón hacia adelante y llévalo hacia atrás ese movimiento si el mentón va hacia adelante se llama protracción y si va hacia atrás retracción ¿quién lo hace? el terigoideo lateral si hay unos músculos acá abajo pero pues en relación con estos cuatro esos son los responsables de ese movimiento ¿listo? bueno chicos ¿preguntas hasta allí? ¿preguntas hasta allí? ¡preguntas hasta allí!